Música Mira yo te mato en las improvisaciones Solo eres un toyaco, un nombazo Mira como yo te mato, tú aquí no tienes cojones Aquí pones toniñis y ninguna piba Si te bajas los pantalones Loco te reviento porque eres un mogolo Porque no tienes estilo, porque sabes que te zono Mira como yo si gano, mira quedas como un mono Como no te voy a ganar si es que te trabas tú solo Si tú te has trabado en la primera Cállate jodita ramera Ey, ¿qué te pasa pana? Dice que me ganas, claro, negro Te mando pa' ganar Y eso se siente, vengo pa' rapear Y para hacerlo con la mente, tú te crees muy bueno Y yo soy el presidente, te trabaste Se te atragan Tommy, pollan los dientes Pero mira camarada, eres el presidente Rajoy, hoy te vas fuera a patadas Ey, es así Tengo el skill, fuera, te parto los dientes Yo soy el Rajoy, vengo en el primer acto Un estilo increíble que te lo clavo y so facto Tu novia y tu madre me recuerdan a la Sara Carbonero Soy Iker Casillas, la chupan de infarto Ey, sí, el infarto, la improvisación Joder, un poquito de silencio Te voy a matar a este puto necio ¿Qué te pasa loco? Te saco el moco, en la cara muere Sergio Me hablan no sé qué de ser un necio Un estilo increíble, salí desde el puto colegio A veces me trabo y eso es un privilegio Tú pides el ruido y yo te haré el silencio Del colegio no tiene peso ¿Qué colegio si no tienes ni la ESO? Con el ritmo estrafalaria Este tío se quedó en segundo de primaria Este tío que tienes aquí delante, tontería Este tío te va a dar una clase como en la guardería Este tío que tienes aquí es el maía Y pa'l año ya acaba su ingeniería Mira, yo te mato en las improvisaciones ¿Ingeniería de qué? ¿De atarse los cordones? Un culo este, John Aluno Venga, en las improvisaciones Yo tengo una ingeniería ¿Y cuál tienes tú? ¿Ingeniería de la cárcel de recoger el champú? Vaya puto ultraje Eres ingeniería Porque tienes la cabeza como un puto engranaje Gilipollas, eres un divente Ey, no te mientes, te he partado los dientes Loco, te reviento cuando yo te marco el show Esta rima va dedicada pa' beat' wrong Me dicen no sé qué de un engranaje Si tú tienes tantos granos que tienes más acné que flow Último, ¿qué? Landrae te dispara, tengo anglés Pa' tu cara ¿Qué te pasa, nene? Te sale agüilla, a ti no te sale semen Loco, te reviento Cada vez que te entro Mira cómo yo juego, sabes que tengo talento Dice que yo no he hecho semen Si se me he hecho todo cuando la tenía adentro ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno!